hoy vamos a hacer un número 3 con el tema de mini mouse aquí tengo ya mi molde del número ahora lo que voy a hacer es que lo voy a dibujar en el cartón las orejas vamos a utilizar una tapadera como esta le tienen que dejar un poquito dentro del número para que no queden muy frágiles las orejas ahí yo le hice pequeñas marcas con el lápiz lo que es en esta orilla y en esta otra para que quede igual del otro lado nos vamos a basar en las líneas que hicimos para que no quede más afuera ni más adentro la tapadera ahí está solamente con el lápiz lo dibujamos alrededor el siguiente paso sería cortarla yo lo hago con estas navajas ya que se me hace mucho más fácil lo vamos a recortar todo alrededor aquí tengo ya mi molde listo entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a recortar otro igual ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner las tiras de cartón aquí tengo yo ya las mías recortadas estas miden 6 pulgadas ustedes las pueden hacer del tamaño que gusten se las vamos a estar colocando alrededor de la piñata y las vamos a estar pegando con tape pues ya terminé de colocarle lo que es la parte de la frente así es como queda entonces ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar la cinta aquí la tengo ya y pues ya saben este como es el proceso en todos mis videos se los se los dejo saber como es que yo la hago lo que hago es que hago orificios todo alrededor de la piñata con un cuchillo o tijeras y voy metiendo y sacando el lazo para que así quede muy resistente y no se caiga tan rápido por el peso o los golpes entonces hay que pasarle el lazo alrededor de toda la piñata pues ya terminé de ponerle la cinta así es como queda de esta manera aquí les quiero mencionar algo es para mí es mucho más fácil cuando le hago los hoyos donde van los dobleces de la piñata por ejemplo aquí aquí en estas partes para que el lazo no quede como de fuera y a la hora de colocarle el periódico batallemos un poquito como para que se ajuste a la piñata entonces siempre trato de ponerlo como en los dobleces de la piñata para que no quede de fuera el cordón y después batallemos para que se pegue al cartón entonces así es como queda ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner la parte de arriba aquí la tengo ya de la misma manera pegada con tape como pusimos la de abajo así quedó ya nuestra piñata ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a pegar el periódico con engrudo aquí tengo ya mi engrudo ya lo preparé y aquí tengo ya el periódico ya cortado entonces ahora lo que vamos a hacer es colocarle el engrudo de esta manera se me hace más fácil con una brocha no sé ustedes cómo se les haga mejor lo pueden hacer con las manos o como gusten y entonces vamos a ir pegando usualmente pongo tres capas de periódico pero ustedes pueden poner las que gusten entre más capas le pongan pues más resistente será la piñata así de esta manera aquí ya quedó la piñata ya le pegué el periódico en la parte de arriba le puse una capa de papel que es como para regalo así también en tiras esto lo hice porque este va a llevar un diseño diferente que son papeles pequeñitos pegados entonces para que no se vea el periódico porque no va tan tupido así es como lo como lo hago para que no se se note tanto las figuras del periódico lo que vamos a hacer ahora es que la vamos a dejar secar ya sea en el sol o colgarla en algún lugar donde le dé el aire para que quede bien seca y así a la hora de colocar el papel pues no se vaya a arruinar no se vaya a mojar y nos cueste más trabajo bueno ya tengo mi piñata seca ahora lo que voy a hacer es que le voy a colocar el papel primero en la parte de atrás ya que de enfrente va a llevar el papel un poco esponjado y no queremos que se vaya a apachurrar y a dañar entonces primero vamos a hacer la parte de atrás luego de los lados y al final de enfrente aquí tengo ya mi papel ya lo corté no se si en otros videos les había enseñado la técnica que yo uso yo uso este papel y lo hago de esta manera para desenrollarlo lo voy este poniendo aquí en la tapadera y le voy dando vueltas para después cortarlo se me hace mucho más fácil de esa manera ¡Gracias! 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 pues ya terminé de ponerle el papel en la parte de atrás como pueden ver solamente le vamos a dejar la parte de las orejas porque ahí va a ir un color diferente le vamos a poner color negro acá la parte de abajo le vamos a tener que recortar las orillas con las tijeras para que le dé más forma al número o también lo que pueden hacer que le ponen grudo en la parte de abajo y solamente las van doblando para atrás como se les haga más fácil ahora le vamos a poner el papel en la orilla terminé de ponerle el papel en la parte de atrás y a los lados ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner el papel color negro en las orejas ya tengo aquí el papel cortado ya le puse ahí el engrudo entonces ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar ahí ¡Gracias! 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 Bueno pues ya tenemos nuestra piñata terminada este fue el resultado espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video